Son una serie de ilustraciones inspiradas en el mundo antiguo, en la mujer, y son todo como interpretaciones de musas, así como un poco místico también. Y bueno, también hay varios ensayos, voy haciendo pruebas con diferentes técnicas, hasta llegar a las obras concluyentes, que serían las grandes ya con pintura acrílica. Pero hay un recorrido tanto por el arte digital como por diferentes herramientas y técnicas, como es el lápiz, rotuladores y hasta los pinceles. Empecé a crear así mujeres y dije, voy a hacer como una serie con este concepto, de como mujeres empoderadas, pero a la vez modernas, pero a la vez místicas, pero clásicas. Y bueno, pues fui desarrollando diferentes con cada una, con diferentes personalidades, sus diferentes objetos, colores, animales, y hasta llegar a esta conclusión que podemos ver en esta exposición. Bueno, pues eso surgió también a través de la Concejalía de Juventud y bueno, pues les propuse un poco que esa escalera cobrara una nueva vida a través de las mujeres más importantes de aquí de Cartagena, de las fiestas, que son Imilce y Emilia Paula. Y entonces pues tomaron ellas posesión de esa escalera. Me gusta, sí que verdad, que me gusta más el graffiti, porque es una forma de llegar a todo el mundo en la calle. Puede llegar como... estar más visible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!